¡Suscríbete al canal! Como un revolcón, a veces solo silencios, a veces como un ciclón Y el tiempo nos juntó para luego separarnos ¿Cómo decir que no? ¡Vamos a matarnos! Morimos en el intento, ardiendo en conversación La magia te quema los huesos, septiembre del 92 Te veo en los sucesos, el buitre clava otro A veces sobran reflejos, a veces falta valor Y el tiempo nos juntó para luego separarnos ¿Cómo decir que no? ¡Vamos a matarnos! Y el tiempo nos juntó para luego separarnos ¿Cómo decirlo yo? ¡Es que nadie va a salvarnos! Y el tiempo nos juntó para luego separarnos ¿Cómo decir que no? ¡Vamos a matarnos! 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 ¡Vamos a matarnos!